Buenas tardes con todos. Vamos a hacer algunas preguntas, para eso tienen clickers. No es difícil usarlo, solamente aprieta cuando aparezca la pregunta, su respuesta y ok. Ok, empezamos. Primero, esta es una pregunta abierta. ¿Qué instrumento nos sirve a los médicos más para definir mejor que un paciente tiene o falla cardíaca o neumonía o neumotórax? Para detectar, ¿no? Para diagnosticar. ¿Alguien? ¿Qué instrumento o aparato? ¿Una radiografía? En general, ¿qué es lo que primero hace un médico que tiene un paciente enfrente de él? Aparte, ¿no? De hablar con él. Claro, entonces si hablamos de examen físico, ¿qué cosa creen que puede ayudar más al médico? Y de forma inmediata, al lado de su cama, para poder discernir. Porque estas patologías pueden tener los mismos síntomas, ¿no? Una motorada disnea, una insuficiencia cardíaca también, una neumonía también, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? El examen físico. Estetoscopio, ¿no? Ya, ok. Entonces, sí, ¿no? El estetoscopio, aunque yo recién recordé por el aniversario 200 del estetoscopio, que tenía 200 años, el primer estetoscopio fue el que vieron, o el que ven, perdón, de Lannick en el 1816 más o menos, que es el que ven a la izquierda, ¿no? Y se ha ido sofisticando, ¿no? Haciéndose, primero era monoural, después bioral, y ahora que conocen que todos tenemos, la mayoría tiene el Lisman y variantes, ¿no? O inclusive ahora hay también que se puede grabar el sonido y trasladarlo a la computadora, y cada vez más sofisticación. Realmente, eso es, este, nos ayuda ahora. Ahora, esta es la primera pregunta con clickers. ¿Cuánto es la sensibilidad? Porque por ahí dieron otra respuesta, ¿no? La radiografía también nos ayuda, aunque no es inmediato y no es al bedside, ¿no? Para detectar, este, a un paciente con sospecha de neumonía, o sea, para confirmar el diagnóstico de neumonía. ¿Cuánto creen ustedes? O si es que lo saben, ¿no? ¿Qué es la sensibilidad? Estamos hablando de sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo, ¿no? Que debemos conocer de todos los exámenes auxiliares que usamos, ¿no? Pues no solamente es pedir por pedir, ¿no? 50% es variado, ¿no? Hay gente que opina que es 90%, que es muy alto, ¿no? 80%, la mayoría dice 50%, o sea, bajo. ¿Qué quiere decir eso? Pongamos que tiene 70% de sensibilidad. ¿Qué quiere decir en el contexto de que estamos evaluando un paciente con neumonía? ¿Qué significa? Pongamos el ejemplo ahorita que tiene la radiografía 70% de sensibilidad para detectar pacientes con neumonía en la sospecha. ¿Qué quiere decir eso? Ah, ok. Eso se llama en dos palabras falso negativo, ¿no? Y es un porcentaje importante, ¿no? En el contexto de alguien que tiene una neumonía, ¿no? Entonces, efectivamente, la radiografía de Thorax tiene una baja sensibilidad y los estudios varían dependiendo de la población, dependiendo del grupo etario, etcétera, ¿no? Entonces, este es un estudio en general en el departamento de emergencia, detectaron unas, compararon, ¿no? Este es el estudio dirigido a comparar ultrasonografía con radiografía de Thorax. En el contexto de un paciente con sospecha de neumonía, con síntomas respiratorios, ¿no? Entonces, la sensibilidad de la ultrasonografía es 95% versus 60% de la radiografía solo de Thorax. Y este es otro estudio solo en pacientes geriátricos. La sensibilidad, miren, llega hasta 92% de la ultrasonografía de pulmón versus la radiografía de Thorax, 47%. Pero aún así, en emergencia, aún con radiografía, se nos pueden escapar muchos pacientes que pueden tener neumonía con el consecuente hecho de que no se les da tratamiento y puede avanzar su enfermedad y llegar a fallas respiratorias, etcétera, ¿no? Pero no solo neumonía, también la ultrasonografía pulmonar sirve para detectar de forma específica y sensible pacientes con falla cardíaca. Inclusive, bueno, este es un estudio que puede haber pronóstico, inclusive, ¿no? No solamente diagnóstico, sino pronóstico. Entonces, lo que tenía más, bueno, la forma de diagnosticar neumonía o edema pulmonar en ecografía es ubicando las líneas B. Esta charla no es para hacerlos expertos en ecografía, simplemente es para introducirlos en el tema. Entonces, mientras más número de líneas B tiene, tiene menos o un pronóstico más pobre a 120 días. Entonces, no solamente diagnóstico, sino también inclusive pronóstico. Y este es un estudio de neumonía, perdón, de neumotoras, ¿no? Que a veces es difícil, salvo que tenga un neumotoras a tensión, o sea, muy importante detectarlo al examen físico con el estetoscopio, ¿no? Y a veces, personalmente también se nos ha pasado, inclusive detectarlo en la radiografía, ¿no? Hay que tener mucha sospecha del que el paciente tiene neumonía para ubicar el espacio, ¿no? Porque hablamos de cuando no es evidente el neumotoras. Entonces, la sensibilidad del neumotoras también con otros hallazgos son dos signos en ecografía que no lo voy a mencionar acá, que son específicos de neumotoras y que permiten una sensibilidad de 86% versus 52% de la radiografía tora, ¿no? Entonces, con estos estudios o estas evidencias que ya son, o sea, no es del año pasado, ¿no? O sea, son, por más que vean ahí, recientes, ¿no? Los estudios vienen de hace más de 10, 20 años, ¿no? Que el uso de ultrasonografía es cada vez más útil fuera del tema del manejo de radiólogos solamente. Y más aún, ¿no? Les pongo tres casos, ya más graves, más de emergencia, o más de manejo quizá habitual de nosotros, ¿no? Por ejemplo, una mujer de 20 años que viene a la emergencia traída por los bomberos y está inconsciente. No tenemos anamnesis, no tenemos el examen físico, más que evidente, lo único que se... Como está totalmente inconsciente, lo único que hay es que está pálida, inconsciente y potencia. ¿Qué piensan allí? En el primer caso, ¿qué puede ser? ¿Ah? ¿Una hemorragia, de dónde? Puede ser un embarazo ectópico roto, ¿no? ¿Y cómo confirmo eso? O una plaquetoras con una ecografía. Pero si hago la orden de la ecografía, si es que hay también ecografista programado, ¿no? O al menos cuando yo trabajé en emergencia, habían días que no habían ecografistas programados, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Otro, paciente varón de 50 años, fumador, hipertenso, columbalgia subaguda, pero lo traen por síntesis. Al examen físico, está inconsciente, no nos da mayor datos y no hay otra evidencia en el examen, el abdomen es normal. Quizá en la otra paciente, el abdomen, faltó el examen abdominal que sugiera, ¿no? Pero a veces, dependiendo del sangrado, no van a ver ustedes un abdomen peritoneal o un abdomen muy distendido, ¿no? Hablando de un embarazo ectópico. Pero sin embargo, sí da shock, ¿no? Pero en el caso de un paciente varón de 50 años, ¿qué pueden pensar? Después de llegar emergencia, en este caso, ¿no? Una HCA ya podría ser. ¿Algo más? ¿Y qué tiene que ver la lumbalgia? Se puede dar dolor, sí, alrededor de toda la columna, pero antes de eso hay cefalea, etcétera, etcétera. ¿Algo más? Claro, no una aneurisma, más que solo disección, sino una aneurisma rota, ¿no? La disección da dolor, sí, pero generalmente no hace hipotensión, sino que se hubiera roto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen ahí una angioten, una ten? Perdemos tiempo, quizá, ¿no? Entonces ahí nos puede ayudar, tanto en un embarazo ectópico roto, o sospecha de, o un paciente con sospecha de aneurisma roto, en el mismo momento, si es que no es difícil, no es difícil evaluar el líquido en cavidad o la aorta, ¿no? De poder detectar un paciente con, y ganar bastante tiempo y quizá salvarle la vida, ¿no? Y el último caso, varón de 70 años, cirrótico, con melenas, probabilidades esofágicas, hipotensión arterial, se maneja con fluidos, evidente que tiene sangrado, pero no mejora. ¿Qué hacen? Siguen poniendo fluidos, sigue hipotenso. Es mayor, ¿no? Puede tener hipoalbuminemia también. ¿Cómo deciden seguir con fluidos o ya iniciar vasopresoras? Pues para pasarle mil, la ha pasado por lo menos media hora o una hora, ¿no? ¿Qué hacen? Sangrado es por varices esofágicas, es por hematemesis, pero estás reponiendo fluidos, estás manejando. Acá es una pregunta de manejo. O sea, ¿qué seguiría? Sigues con fluidos, usas otra cosa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De qué te hace decidir, y esto es manejo en general del show, o qué te hace decidir que tú vas a usar fluidos todavía o vasopresores todavía? O sea, antes de hacer la ecografía, ¿qué tienes que saber? Que puede ser de otra forma también, ¿no? ¿Qué hacen un paciente en shock? Presión, ¿qué? PBC, pues, ¿no? Tienen que saber la PBC. O sea, obviamente al inicio, ¿no? El paciente recién llega, pone fluidos por vía periférica, pero ya tienen que asegurar si el paciente va a estar inestable, saber la PBC. Entonces, esa es una manera de saber el estado de volumen intravascular, pero toma un tiempo también, ¿no? En cambio, como mencionas, el estudio de la vena cava con ecografía puede ayudar en ese mismo momento a saber si el paciente está depletado o no. Para yo poder o iniciar volumen, o perdón, continuar con volumen, o ya iniciar si el paciente ya está en la PBC, porque eso tiene una tabla adecuada, iniciar de acuerdo al protocolo de shock de vasopresores. Ok. Entonces, esto lo he titulado Introducción del uso de ecografía para médicos normadiólogos. No los pienso hacer expertos acá en ecografía. Lo que quiero yo, porque esta charla ya la di en 2017 o comienzo de 2018, es que le pierdan el miedo a usar la máquina que tienen todos en sus pabellones. Así como mucha gente le tiene miedo a los clickers, o sea, no se usa, deberían usarse, es difícil. Entonces, voy a mostrarles algunas imágenes, evidencias del tema, ¿no? Para ver si se atreven a pedir el ecógrafo de sus pabellones y usarlo. Usarlo, ¿no? Yo personalmente aprendí a hacer ecografía no porque me metí a un curso, sí me metí realmente, o sea, a un diplomado, pero la forma que aprendí y la forma en que se aprende ecografía es en la cancha, es haciendo, no hay otra forma, es como que igual el examen físico, que yo me ponga a leer sobre el examen físico y no es a mí. No hay manera, tiene que hacerse, tiene que practicarse. Al final donde yo aprendí fue cuando estuve trabajando antes de la residencia, que es en un centro de ginecología, yo trabajaba ahí de médico general, pero había un ecógrafo de los 80, que tenía solamente un traductor lineal grande, pero era, podía hacer ahí ecografías abdominales, aparte, ¿no? Porque obviamente era un centro ginecológico, tenía que hacer, porque me la pedían, ahí trabajaba como médico, no solamente de medicina general, sino como médico haciendo ecografías, ¿no? Si bien la mayoría de ecografías que hacían en ginecológica también hacía ecografías, y ahí nadie me enseñaba al costado, simplemente mi jefa, que en ese tiempo me dijo, ahí está el ecógrafo, úsalo. Tengo que usarlo, ¿no? Nada más, y ya obviamente leyendo y leyendo y leyendo, comparando, equivocándome también en algún momento, tengo que aceptarlo, ¿no? Esto es un tema así, ¿no? También es saberlo, como nosotros también nos equivocamos al diagnosticar o no diagnosticar a un paciente, pero si nunca nos atrevemos a hacerlo, entonces nunca vamos a diagnosticar a nadie. Ok, esta es la agenda, objetivo de aprendizaje, biografía, voy a enseñarle el ecógrafo que tienen todos en su pabellón, para que le conozcan las partes, le pierdan el miedo, algunos planos de estudio y solamente tres cosas en las que se puede usar y lo pueden usar ustedes con sus pacientes, ¿no? El protocolo FAS, evaluar leñones y vejiga y la estimación de la PDC como ya hablamos. Como les digo, yo no pienso ser los expertos en ecografía y eso ya depende de ustedes y de su ánimo y del tiempo que quieran usar el ecógrafo que tienen en su pabellón, ¿no? Pero tienen que reconocer las partes y los componentes del ecógrafo, reconocer algunas imágenes de ecografía, aplicar el protocolo FAS, evaluar leñones y evaluar la vena cava para ver la bolemia en un paciente, ¿no? Sea normal o sea sobre todo en el manejo de shock, ¿no? Esa es la biografía, hay múltiples manuales de ecografía en la web de libre acceso en castellano, o sea, son fáciles de leer, no es complejo, pero la mayoría de manuales están dirigidos al punto, es tema y reconocer imágenes, ¿no? Y muchas veces ya tenemos el concepto, solo que lo hemos olvidado, que es la anatomía, la anatomía normal, que no la vemos, salvo que seamos cirujanos, ¿no? Desde segundo año, ¿no? Entonces, es un tema de ir integrando varias cosas, ¿no? No solo anatomía, fisiología y reconocer el tema y reconocer el tema de las imágenes, que sí pueden ser borrosas, pero conforme ustedes se van acostumbrando a las imágenes, se familiarizan con ellas. A diferencia de la ecografía que se hace en radiología, o que también las hacen los radiólogos, esta ecografía, la ecografía de medicina tiene un nombre, tiene varios sinónimos, el más usado en la biografía médica es el POCUS en inglés, ¿no? Que es el Point of Care Ultrasonography. ¿Qué es eso? Es que es realizada al lado de la cama del paciente, en el mismo momento por el médico tratante, que sabe qué es lo que está buscando, que sabe lo que quiere encontrar y que si encuentra algo, sabe qué va a hacer con ese dato que encuentra, pero sobre todo es que está dirigida y que apoya no solamente al diagnóstico, sino también al manejo y a la reevaluación, ¿no? Y a evaluar el manejo también. Pero que está dirigido por una pregunta, no es que le hago la ecografía o mando la ecografía a ver qué sale, ¿no? O sea, yo así como cualquier examen auxiliar, ¿no? Yo pido una radiografía porque pienso encontrar una consolidación, ¿no? Porque mi examen físico me sugiere o mi anamnesis, mi historia clínica me sugiere que tiene neumonía. Igual acá, ¿no? Acá en ecografía yo me hago una pregunta, ¿el paciente tiene hipertensión portal, por ejemplo? Entonces, voy a buscar la porta y mido la porta, punto, y ahí acabó. Sí, no. Y así, esa es la ecografía fund-of-care, ¿no? Entonces, tiene muchas utilidades, ¿no? Ventajas, mejor rendimiento del examen físico, ya está comprobado en múltiples universidades, compromete el proceso diagnóstico de, no solo internistas, sino cualquier médico que evalúa a un paciente con la ayuda de la ecografía. Y se puede usar en muchas cosas, no solamente en procedimientos para colocar catéter venoso central, o para hacer una paracentrónica. Lo que me piden mayormente ayuda en el pabellón es para marcarle la ventana para hacer la tóraco, ¿no? Se acabó. Nadie va más allá, ¿no? O sea, yo también, como les he dicho a algunos alumnos que me han pedido y que hemos hecho algunos selectivos de ecografía y a otros que no me lo han pedido, les digo, ¿no? Yo tampoco puedo estar detrás de todo, ¿no? Oye, ¿quieres aprender? ¿Quieres aprender? ¿Quieres aprender? ¿No? O sea, también depende de uno, ¿no? Yo siempre estoy dispuesto a enseñar, ¿no? Mi función, aparte de ser médico, lo tengo claro desde que ingresé a enseñar a la universidad y cuando hice la maestría también en docencia, es que soy un profesor, soy un docente. Entonces, mientras yo tenga tiempo, yo puedo, o les ayudo a aprender no solamente medicina, también puedo enseñarles lo que sé de ecografía, ¿no? Entonces, se puede usar para diagnosticar patologías del corazón, claro, el ecógrafo que tenemos en los pabellones no tiene el transdutor para ecocardio, entonces, a lo mucho que nos ayuda es para ver si el paciente tiene por ahí un corazón grande y no se puede diferenciar en la placa o si tiene líquido, ¿no? Sobre todo, que es lo que nos ayuda bastante en la ecografía. Pero también para ver patología biliar, renal, vascular, músculo esquelético, páncreas, hígado, un montón de cosas, ¿no? Procedimientos invasivos, monitoreo y seguimiento de la bolemia y ver evaluación pulmonar y pleural, no solamente de herrame. También, como ya les mostré en los estudios iniciales, es muy sensible para diagnosticar neumonía y diagnosticar falla cardíaca y neumotoras inclusive, a grandes rasgos esto es lo que van a ver en una ecografía, una mezcla de tejidos oscuros más blancos que determinan, digamos, la anatomía, la anatomía, ¿no? ¿Alguien sabe qué es esto? No tienen que ser expertos en ecografía, ¿no? Esto es la vesícula, ¿no? ¿Y esto? De una forma de árbol. Es un corte transversal, ¿no? ¿Ah? Y sale de acá, ¿no? Anatomía, aunque sea por anatomía. ¿Cómo? No, si este es un tronco, si este es un corte transversal, esto solamente puede ver una sola arteria. Efectivamente, es el tronco celíaco, ¿no? La rama hacia el esplénico y la rama hepática, ¿no? Bueno, pero esta es anatomía normal. Lo que quiero que vean acá es la ecogenicidad, ¿no? La ecogenicidad que nos ayuda a diferenciar las estructuras. Lo más negro es líquido siempre, ¿no? El líquido puede ser sangre, puede ser pus, aunque la pus se vea irregular. Ahora sí, ¿cuál es el...? Este es el ecógrafo, es el transductor. Lo que tiene que tener claro es la muestra, que tiene que estar a su izquierda o hacia arriba, nada más. Y el teclado, ¿no? No tiene que marearse con todos los botones que hay allí. Lo máximo que tiene que saber es hacer freeze, congelar la imagen para hacer medidas. La ganancia, ver si hacer la imagen un poco más oscura o más clara, dependiendo para que usted reconozca las estructuras. Y este es el 2D o el Doppler Color si es que quieren usarlo. Lo demás no tienen que usarlo, ¿no? Este es para ver modo M, Power Doppler, Power Pulsado. Esto ya es para expertices, ¿no? Y el Caliper es para hacer la medida. Y este es el marcador para hacer la, digamos, detener en un punto y hacer la otra medida en el otro punto, ¿no? Como un Enter, digamos. Esto no se usa generalmente, esto es para grabación, profundidad, o sea, lo que tiene que usar es básicamente eso. Ah, y el Trackball, ¿no? Que es para mover el cursor, ¿no? Entonces, ¿cómo usamos? A ver, si alguien reconoce esta imagen, no tengan miedo a equivocarse. ¿Cuál es la imagen A? Por anatomía. Los que tienen clickers, marquen. Predomina hígado y vaso. Casi 40 personas han votado. Pero algunos todavía piensan que es páncreas, riñón y pulmón. Es difícil si no están familiarizados, ¿no? Con el tema de hacer ecografía, ¿no? En un corte para que vean el riñón casi completo y el hígado, generalmente el hígado es más grande que el vaso, perdón, el hígado es más grande que el riñón. El riñón en promedio mide 10 a 11 centímetros dependiendo de la estatura, ¿no? Entonces, acá esta estructura es casi menor que el riñón, ¿no? Entonces, lo otro es que cuando evalúan el riñón en un corte, perdón, un hígado en un corte longitudinal, realmente se ven la viabilidad un poco la rama de la vena suprapática y este tejido es casi uniforme, ¿no? En realidad esto es el vaso, esto es el vaso, pero bueno, quería hacerme una idea de cómo, cómo ustedes interpretan las imágenes, ¿no? Porque también nos ha pasado, ¿no? Que pedimos una ecografía y el ecografista a veces por error de tipeo, ¿no? Porque toman una plantilla y en base a eso cambian, ¿no? Pero me imagino, yo no he trabajado acá en ecografía en el Oscar Soto que tienen una infinidad de pacientes y tienes que estar informando, informando. Yo no más que cuando trabajaba en ecografía yo mismo tenía que hacer el informe, ¿no? A veces cuando tenías que apuntarlo con siglas porque al toque venía otra paciente evaluarse y después tenía que hacer el informe, entonces interpretar, hacer la medida y a veces también se pasa, ¿no? Porque trabajamos en un formato y se nos pasa el tema o la conclusión de la ecografía previa. Entonces vemos la imagen y a veces no concuerdan, no concuerdan en la foto porque muchas ecografías traen. Entonces, por eso también es bueno interpretar la foto, no verla, no solamente leer las conclusiones. Esta es otra pregunta un poco más difícil. ¿Cuál es la imagen? Ah, en este caso es diferente. ¿Qué estructura es? Lo más difícil de ecografía no es interpretar quizá la imagen, lo más difícil quizá es hacer la ecografía y ubicar ese corte. Eso es donde tienen que hacer la práctica, ¿no? Este es un corte casi oblicuo en hipocondrio derecho, ¿no? Y es para evaluar tanto la vena porta que es la respuesta y el colegoco que es la flecha. Entonces, muchas veces vemos pacientes con itericia en el pabellón, ¿no? Y sin embargo la ecografía viene coleoco ni siquiera con medidas, ¿no? Si nos dice coleoco de calibre normal. No concuerda, ¿no? No concuerda y con cálculos en la vesícula. Entonces, ¿qué cosa sigue? Una colangio. ¿Cuánto cuesta la colangio? ¿Hay en el hospital? ¿No hay en el hospital? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vena porta? Sí, efectivamente, la respuesta correcta es la vena porta, ¿no? Pero en el mismo corte se puede ver el coledo y generalmente se compara. Estos son los modos a grande rasgo de las ecografías. Lo que más usamos es el modo B. De ahí el modo M para hacer, sobre todo, evaluar la vena, evaluar el corazón. Yo no hago cárder. Pero para evaluar la vena cava inferior sí se usa el modo M. Y este es para ver, para usar el Doppler, ¿no? ¿Y en qué nos ayuda el Doppler a grandes rasgos? A diferenciarnos imágenes anecogénicas. El Doppler evalúa flujos. Entonces, lo único que colorea es una estructura que tenga flujo. Vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, si acá yo evalúo solo sin Doppler, puedo pensar que son, que es vesícula, que es un quiste, no lo sé, ¿no? Entonces, si tengo dudas, yo pongo el Doppler y esto ya me pinta. Entonces, ¿qué significa que eso es un vaso? Ojo, el color no dice que sea vena o arteria. Este es un consenso ya en la máquina, ¿no? Lo único que dice que sea azul es que se está alejando el traductor y que sea rojo que se está acercando. Eso no quiere decir que es vena o arteria, ¿no? Lo único que les ayuda para los que no son radiólogos o a usar Doppler es para ver si es un vaso sanguíneo, ¿no? Este es el corte transversal que les dijimos para que vean la ubicación del traductor en el paciente, ¿no? Y evalúa más o menos como una tomografía, ¿no? La ventaja es que pueden ustedes dirigirlo, ¿no? O lo que quieran evaluar. Si no pueden ir bajando más allá de la aorta medial porque ya se meten los intestinos y no dejan evaluar, ¿no? Pero pueden evaluar el emiadome superior con bastante nitidez en muchos casos. Y este es un plano longitudinal, este es el corte de la vena cava saliendo del corazón, de la aurícula derecha. Ahí es donde se mide para evaluar lo que hablamos, ¿no? del flujo en vena cava para evaluar la volémica. Corte coronal para ver, esto sí es un corte del hígado, ¿no? Ven que es diferente a la imagen previa, ¿no? Es más grande que el riñón. Entonces, lo que se usa fuera de la radiología es en emergencia, más la ecografía, ¿no? Pero se puede usar para evaluar trauma, ¿no? Y con qué se usa con el FAS o IFAS, que es para detectar líquido libre que generalmente sangre en un politrauma. Y lo que evalúan es verse de derrame pericárdico, derrame abdominal, perdón, sangrado abdominal o sangrado pleural, ¿no? Pero se puede usar en medicina, ¿no? Medicina se puede usar para ver si hay líquido en abdomen, ¿no? Para ver si hay líquido en pleura para evaluar cosas adicionales en varios diagnósticos como ven allí. Obviamente, vuelvo a repetir, tienen que saber la anatomía, ¿no? Tienen que evaluar, reconocer la vejiga, el útero, el fondo de saco y los recesos, ¿no? Que es donde se evalúa el sangrado al inicio, al inicio o el líquido al inicio. Estos son más detalles para que vean la localización exacta del FAS, ¿no? Para buscar líquido. La otra cosa en la que nos ayuda bastante es en evaluar riñón y vejiga, ¿no? Sobre todo muchos pacientes diabéticos o con falla renal que queremos las clásicas dimensiones de riñón para ver si tiene falla renal aguda o crónica o para ver si tiene el recibo postmixional, ¿no? Y no estarle poniendo una sonda que es muy invasivo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no solamente medir el tamaño de riñón y el paréntesis sino también detecta o descarta, ¿no? Si la falla renal es poligroneprosis o no. Es muy difícil que alguien se equivoque evaluando el riñón y hay un hidrodeprosis marcada, ¿no? Como voy a poner en las imágenes. Pero en emergencia ayuda bastante para determinar el ejemplo que les puse, ¿no? Una lumbalgia a veces irradiada hacia abajo, no lo sé, y pensamos en cólico nefrítico, pero es un paciente con signo, perdón, con factores de riesgo, ¿no? Para tener un aneurismo. ¿Cómo pueden decir ustedes que no es un aneurismo? Entonces, evalúan el riñón y evalúan la orca. Con nitidez, generalmente, un cólico nefrítico hay cierto grado de hidronefrosis, ¿no? Igual, en un aneurismo van a medir el tamaño de la orca, ¿no? Y vejiga es principalmente para detectar globo vesical que a veces no se palpa, ¿no? Y lo que hacen es medir, ¿no? Ah, bueno, esta es la imagen del riñón anatómicamente y por ecografía, ¿no? Entonces, es similar, es casi igual. La hidronefrosis se ve en el seno renal. Y estas son las medidas para, es casi muy, muy, muy equivalente a la medición real por la máquina. O sea, la máquina tiene un software que hace, si le meten los datos, saca el volumen de cualquier estructura que ustedes midan. Pero con esta fórmula, si ustedes hacen tres medidas, sacan el volumen. Entonces, ¿qué pasa si, o sea, en esto lo pueden usar, perdón, cuando quieren ver el seo posmisionado al paciente con diabetes? Y quieren decidir si van a usar cateterismo intermitente o no. Esta es la hidronefrosis, ¿no? Acá es hidronefrosis leve, ven los cálices, la pelvis y acá es severa, ¿no? Entonces, difícil que alguien se equivoque interpretando a un paciente, obviamente, que tiene falla renal, no voy a pensar que tiene poritu, no voy a pensar que es lomerulonefritis, ¿no? Es por una upo, ¿no? Este es un algoritmo, ¿no? Para ver en emergencia la columbalgia aguda, ¿no? Entonces, hacer una ecografía hacia hidronefrosis o no, valorar la aorta hacia la hidronefrosis no es muy significativa, ¿no? Y para ir terminando, esta es la evaluación de la PVC de forma ecográfica. Este es un corte, ya les mostré la imagen, ¿no? Este es el corazón, esta es la vena cava y este es el modo M. Entonces, el modo M es una línea que ve todo lo que ocurre en esa línea, ¿no? Y como es dinámico, se mueve. Entonces, este es un print, ¿no? Este es un freeze. Les acaba en la cava y acá en inspiración se colapsa, que es lo que ocurre normalmente, ¿no? Cuando evaluamos la cava, la yugular, ¿no? Entonces, eso quiere decir que su PVC es normal, pero en el contexto de un paciente, si hacen los cálculos, hacen las medidas, todo esto está estandarizado, sale con una PVC en cero o en cinco aproximadamente. Entonces, en el contexto de un paciente con shock, como pusimos el ejemplo, entonces el manejo no es en ese momento, vasopresorio, ¿no? Si no es ponerle más fluido, porque necesita. Pero, ¿qué pasa si el paciente tiene esto? Es diferente, ¿no? En inspiración es casi igual que en inspiración. Entonces, en el contexto de un paciente en shock, por más que inclusive no le haya pasado nada de fluido, o sea, yo pienso, ¿no? Porque a todo el mundo que llega a emergencia con shock le ponen fluido, por más que tenga una yugular de este tamaño, pero bueno, porque en la hoja de emergencia casi nadie pone yuguitación yugular, ni siquiera por, si ponen, ¿no? La clásica piel, T-H-E, ¿no? Pero yuguitación no ponen, no sé por qué. Es un sello, ¿no? Pongan un sello mejor y ya se olvidan entonces son cosas que se importan, Sobre todo un paciente con shock la yugular, ¿no? Entonces, esto es equivalente. Es un paciente que viene en shock con esa ecografía que la sacan de inmediato, no le van a poner fluidos o no tanto fluidos, sino van a iniciar los asociadores prontamente. Y es difícil aprender ecografía, entonces, esto fue una, una, un piloto, lo llamaría yo, ¿no? Entonces, hice una convocatoria, no, no hice convocatoria, ¿no? Sino esta charla que la grabé también en Zoom, la colgué en el EBD del curso de Corrino, ¿no? Y para ver qué me decían los alumnos, ¿no? Pero solo comentó uno, ¿no? Que me colgó inclusive en otro video de ecografía de, de, de TED, ¿no? De las charlas TED, que también era de ecografía, ¿no? Entonces iniciamos una conversación y me pidió si, o le ofrecí, ¿no? Si es que quería aprender y accedió, ¿no? Entonces, en julio del año pasado él y yo un par de, y tres médicos internistas que trabajan en la emergencia, iniciamos un curso, ¿no? Un curso de, que ellos tenían que leer el manual que les he mostrado y tres sesiones prácticas de dos horas, ¿no? Practicaban entre ellos. Entonces, les tomé un pretext, ¿no? ¿Qué sabían? De, algunas preguntas e imágenes son las que les he puesto a ustedes ese pretext, Entonces, había un médico de internet que sí tenía conocimiento, parece que había practicado, ¿no? Y es el que sacó 10, pero los demás no, pues, no tenían nada. Entonces, le, leyeron la guía, leyeron el manual y aplicaron lo que leyeron en el manual con el ecórafo del pabellón en ellos mismos y evaluaron. Y los evalué después de esas tres sesiones y este es el pretext, ¿no? Un modo de mejoría bastante significativa, ¿no? Pero no solamente eso, o sea, quizá alguien puede pensar, ¿no? Que sabían ya las preguntas y les tomó un post-test con preguntas totalmente diferentes, ¿no? Uno de los internistas faltó por tema trabajo a una charla, ¿no? Entonces, él sacó un poco más bajo, pero los demás mantuvieron, ¿no? Con otras preguntas. Entonces, no, no es difícil aprender ecografía si es que está dirigido, ¿no? Si es que está dirigido y está guiado y va de frente a la práctica. Es más difícil uno que se olvide, perdón, es más fácil que se olvide lo que ve y lo que escucha, sentado en una clase que a veces ni siquiera quieren estar, ¿no? Y que a veces no es interactiva, etcétera, ¿no? Entonces, o es muy larga, ¿no? Que quieren abarcar muchas cosas y ya al final se aburlan, y por más que quieran aprender ya, ah, diferente que yo lea y aplique conocimiento inmediato o de una manera mediata, ¿no? Es una manera más fácil o más efectiva, digamos, de aprender. Ok, para terminar esta charla, la ecografía es un estudio de imágenes que no es invasivo y que ahora lo tenemos, bueno, no ahora, desde el 2017 está en el pabellón, ¿no? octubre del 2017 cuando llegaron. Bueno, personalmente yo tampoco lo sé, ¿no? Hasta que, o sea, en todos los pacientes, ¿no? Porque consume tiempo también, Realmente lo uso cuando tengo mucha duda en lo que me informa el ecografista, o hay cosas que tenemos que hacerle en el momento, o te dan cita muy lejana, ¿no? necesita un conocimiento si de anatomía, ¿no? Si bien creemos que la anatomía del pregrado ayuda, a veces es un tema de volver a recordar, ¿no? O sea, personalmente yo también he tenido que volver a repasar el tema de anatomía. Requiere práctica y sistematización y la curva de aprendizaje no es muy alta, ¿no? Y pueden usarlo para muchas cosas. Acá estoy hoy y les he mostrado el uso del IFAR para ver líquido, no solamente en politrauma, sangre, para evaluar riñones y vejiga y la PVC con la yugular parón, con la vena cava inferior. No sé si tienen algún comentario, duda, pregunta. Doctor Zavala. Gracias. El siglo pasado cuando yo era residente de los libros de medicina decían que el examen físico debe incluir una placa de tórax, ¿no? Yo creo que ahora con la información que nos has dado y uno está con la idea de entrar a ecografía debería uno incluir dentro de la evaluación de un paciente una ecografía cuando el caso lo amerita. Y yo creo que la utilidad es clarísima, ¿no? Sin embargo, es un procedimiento que tiene gran variabilidad tanto intraindividual como interindividual. Eso está visto en los libros de ecografía y algunos libros de medicina. Entonces, mi pregunta sería con la experiencia que tú tienes, ¿cómo disminuiríamos el riesgo de esa variable? O sea, personalmente he visto que pacientes que yo he visto en la evaluación, tres ecografistas opinan diferente sobre cierto diagnóstico. Eso habla mucho de la variabilidad interindividual, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos para, si entramos al capítulo de ecografía, poder disminuir este riesgo? Gracias, doctor Zavala. Este tema de, no solamente de ecografía, ¿no? Yo lo percibo en general en cualquier aprendizaje, no solamente de estabilidad, ¿no? Hay un problema que existe, es que yo lo aprendí rotando con el doctor Casas de R1, que es aprender a decir no sé, ¿no? O sea, lamentablemente tenemos miedo, ¿no? A decir, no sé, y yo siempre le digo a mis pacientes inclusive en consulta, ¿no? Doctor, ¿y qué tengo? Miren, no sé, vamos a pedirle estos exámenes, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo más, esto no, es una percepción personal, creo yo más que esa discordancia de interpretaciones, porque al final estos son interpretaciones en la medida de lo posible comparados con imágenes que uno ha visto en un libro, en un texto, en un manual de lo que estamos hablando, de ecografía puntualmente, es por eso, ¿no? Es porque alguien le parece en su experiencia que era esto. Pero si no está estandarizado en las imágenes de los libros y manuales, pienso yo que es mejor decir no sé y quizá esa sea la discordancia. Y por eso también es importante conocer también esto, ¿no? Porque ya, tenemos tres opiniones, son todas diferentes, ¿qué vamos a seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo? En cambio, si nosotros, ahora, estas son imágenes, o sea, el informe viene después de tiempo, ¿no? Viene una foto, también hay un sesgo de olvido, ¿no? Porque alguna vez que he rotado, perdón, he ido a radiología acá a pedir un informe cuando era una de uno, que quería rápido, veía al doctor y lo que tenía es una grabación y la foto, ¿no? Entonces, no sé si seguirá siendo así. Entonces, a veces, tener 20 en la cabeza, se te puede pasar algunas cosas, ¿no? y realmente al final no es que sea una mala interpretación de la imagen, sino que es que me olvidé lo que viene en ese momento. En cambio, si nosotros lo vemos en inmediato, nosotros ubicamos eso y decimos, ah, tiene esto o no tiene esto. Entonces, yo también les digo a los que han aprendido algo de ecografía conmigo, ¿no? Es que si ustedes no saben algo, mejor no le informen y digan que no lo saben y hay que pedir ayuda a una persona más experta, ¿no? En esto, ¿no? Pero va por ahí, ¿no? Va por el tema también de experiencia y también de ser capacitado, ¿no? Porque en general no solamente radiólogo, no solamente ecografista, ¿no? En general también a algunos le parece que tiene injugitación irregular, a otros no, y eso no debería, debería ya estar, a ser uniforme, ¿no? Es más un tema de buscarlo y familiarizarse y practicar y leer también de esto. ¿Algún otro comentario? Pregunta. Tor Casas. Escuchando esto me ha parecido recordar un poco la historia hace más de 20 años, 25, 28 años, cuando empezó el pequeño laboratorio universitario de Cayetano en el 1-2, se hacían varias cosas y por ahí descubrimos que había un ecógrafo de gíneco, viejo, chiquito, que no se usaba. Entonces dijimos, hay que desempolvarlo y que se capaciten. Ahora, se dieron una serie de cosas positivas, no sé el detalle de alguna de ellas, pero para el lado en obstetricia tener el útero que está antes es una ventana y está llena, o sea, las indicaciones de obstetricia y ginecología son mucho más grandes. Por otro lado, esto fue precozmente desde el saque fue financiado, es decir, se cobraba cada eco, esto se dejaba 10% por la universidad, 10% para el hospital y el instrumentador recibía un porcentaje por hacer el examen, que eran montos pequeños y quedaba un saldo, pero había tal volumen que al final el saldo fue bien grande, la gente terminó yéndose a entrenar con ese saldo, una vez me encontré con ellos en Santiago, me lo crucé en Santiago de Chile en darnos el tema. Al final es que en relativamente poco tiempo prácticamente todos los médicos del servicio empezaron a hacer geografías y los residentes empezaron a hacer masivamente. Entonces a lo largo de estos últimos lustros la gente ha salido competente en geografía, porque lo hacen desde su R1 y durante ahí están practicando y llegan a tener un buen y profesionalmente les ha cambiado la vida, porque tienen mucho más precisión para el diagnóstico, están mucho más a la palpación, que es lo que se usa siempre en ginecostectricia y ahora es parte inherente de su práctica profesional. Seguramente ellos le dicen ahora, no hagan esto, perderían una, creo que no tanto, pero en medicina hay muchísimo de valores en ecografía y probablemente el siguiente paso para que esto termine de consolidarse es que de alguna forma con la gente que está certificada ya se emitan informes ecográficos y que sean reconocidos y financiados, ¿no? De modo que esto le dé una, porque los equipos necesitan reposición y el tiempo profesional que se asigna a la ecografía necesita también asignarse como una parte remunerativa de trabajo formal, ¿no? Porque el entusiasmo llega hasta cierto nivel. El modelo de lo que ocurrió en Ginegón es interesante porque siguieron varios factores a la vez, ¿no? Las estrellas se alinearon y la cosa se disparó a una velocidad exponencial muy interesante. Así que ahora está el escenario, creo que el siguiente paso es asignarle tiempos asistenciales de los varios que saben hacer ecografía y asignarle un tema de remuneración. Y respecto a error, todo está sujeto a error. Es perfectamente conocido que todo viviendo ecografía tiene falso positivo, falso negativo. Y es así, y siempre va a ser así. Pero no es un obisio para que nos quedemos sin utilizarlo extensamente, ¿no? si no es cierto, ¿no? Quien usa más ecografía en los médicos son los ginecólogos, ¿no? Y inclusive a veces hacen hasta solo ecografía, ¿no? Pero el médico, yo lo pongo no solo internista, ¿no? Sino no radiólogo porque también puede ser un cirujano, también puede ser este, son reumatólogos también, ¿no? Los reumatólogos usan ecografía de partes blandas también para, no solamente para hacer procedimientos de atrocentesio, sino también para estudiar patologías que sospechan que son articulares o no, o, perdón, articulares o extraarticulares, ¿no? Entonces, en articular hay depusión en articulación, ¿no? Entonces, tiene múltiples efectivamente usos, ¿no? Es cuestión de atreverse a usarlo, ¿no? Y con una guía así, bueno, de los que están más capacitados en el servicio, no solamente a través del Departamento de Medicina, ¿no? Sino a través también de las universidades, ¿no? Alguien, acá hay presentes, para irte a terminar, si es que pueden dar unas palabras, alguien que ha llevado este, el curso conmigo, alguien quiere, es externo, ¿no? ¿Quiere decir algo? ¿Sí? ¿No? Para qué les parece el aprender o haber aprendido ecografía. Contigo, Fernando. Buenas tardes, yo llevo el curso justamente ahorita en enero, y en verdad me ayudó bastante porque antes de practicar cómo hacer una ecografía, me era bastante difícil ubicar cuando me presentaban una, digamos, veía una foto, y igual cuando comencé a leer el manual me parecía bastante difícil ubicar las estructuras, en cambio, después de que yo veo cómo se pone el transductor y cómo yo ubico las estructuras, me es mucho más fácil interpretar las imágenes que veo en la pantalla y digamos determinar por ejemplo la presión venosa central y es algo que me parece bastante sencillo luego de que lo practicas y fácil de aprender al inicio, no es que tenga que estudiarlo mil veces para luego hacerlo, me parece bastante importante, ¿no? Una gran parte de mi aprendizaje me parece que sí, me va a ayudar bastante luego a resolver algunas, digamos, situaciones que se me presenten después. muchas gracias por escucharme, gracias por la invitación también. Gracias. 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 Gracias.